Los Junior Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol No me duele tanto estar así No me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol No me duele tanto estar así Rayando el sol 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 Rayando el sol